¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? Yo tengo que estar muy agradecido a las musas, a las novias, a las mujeres, a los amigos que he tenido porque han sido inspiración para mí en este disco sobre todo. Es un disco que habla del amor y de la culpa y de las ocasiones perdidas también y de la búsqueda de la magia y de la gente que no vuelves a ver, de las cosas que pierdes. Tus piernas ardiendo en el salpicadero. Ahora es fácil decirme que no. Me gusta que se llame Daikiri Blues porque el Daikiri evoca a una especie de paraíso y el blues un infierno. Hay un poco de infierno en el paraíso y un poco de paraíso en el infierno. Igual que hay melancolías que te producen una sensación por debajo de felicidad, hay alegrías que también tienen por debajo un fondo de tristeza y de melancolía. Y ahora quiero llamarte por teléfono y decirte que aunque no me diera cuenta en aquel momento aquello fue importante para mí. Tampoco se puede teorizar por una cosa tan etérea como las canciones. Como un guitarrista amigo mío que el productor estaba tocando y el productor le dijo quiero que toques más azul. Y claro, evidentemente mi amigo no tenía ni idea ni nadie tiene ni idea de lo que significa eso. O sea que a veces intentamos darle un color a las cosas que no lo tiene realmente. No considero que sea un buen escritor. Sé que para escribir canciones sí, pero no sé si otra cosa lo haría bien. Me tendría que dedicar a ello. Te digo que sé escribir canciones porque igual he escrito doscientas y pico, pero he escrito solo cuatro poemas y los he tirado a la basura porque no valían nada. Y para hacer eso tendría que dedicarme a ello durante un tiempo y aprender el oficio. Claro que cualquier persona normal, voy al cine, escucho música, toco el piano por la mañana, voy a jugar al básquet, así a veces a echar unos tiros yo solo, o algo por ahí con mis amigos, con mis empleo. No sé, me gusta la vida y tengo diferentes formas de pasarlo bien. Y es una suerte no tener un horario que cumplir, la verdad. Hombre, nunca he sido una fiesta, desde luego. Tampoco, no recuerdo, no sé, creo que siempre he sido reflexivo y muy poco optimista. Pero, bueno, optimista, no sé, soy muy optimista en algunas cosas, en otras la verdad que no tengo ni una fiesta. Pero, no sé, pienso que es normal, que igual que hay música para celebrar y festiva, y, bueno, que oímos en cualquier rincón, o chiringuito al que vamos, pues está bien que haya una música más, no sé, más intimista y más reflexiva. Yo, desde luego, no sé hacer canciones para ver venas. No sé, igual me pongo a intentarlo y me sale una bicicleta. A todos los que estáis conectados al referente, un saludo, soy Quique González, espero veros pronto, un abrazo, chao.